El guasón lo drogué Lo engañó para que matara a su esposa embarazada, Lois Y lo obligó a activar la bomba que destruyó Metrópolis Así que cuando Superman mató al guasón Entendí por qué Todos lo hicimos Pero cuando se cruza esa línea No hay vuelta atrás Se dio a sí mismo y a la Liga de la Justicia un nuevo orden Detener el crimen antes de que ocurriera Sin importar cómo Pero no pudo ver que sus buenas intenciones Lo conducían a un camino de tiranía Y maldad Así es como nuestro más grande héroe Se convirtió En nuestra peor amenaza ¿Y qué es si Superman libera a los criminales de Arkham? Va a matarlos, Damian Creo que eso es justicia Matar personas no es justicia Superman no puede verlo Está sufriendo Necesita tiempo para sanar ¿Y si hubiera sido Ciudad Gótica? ¿Si el guasón me hubiera matado? ¿Tu propio hijo? Pensé que dirías eso No responde Nos está llevando a la baticueva Prepárate para llegar Disparo de advertencia, Cyborg No te lastimaré a menos que deba Tendrás que hacerlo Mis amigos estaban en Metrópolis, Batman Starfire Chico Bestia Muertos Si lo hacemos Eso no se repetirá jamás Tienes derecho a estar enojado Pero no es un cheque en blanco Y la Liga de la Justicia No es un escuadrón de la muerte Debes practicar tu aterrizaje Sí, estoy bien Gracias por preguntar Vamos ¡Suscríbete! Así que no matas Pero está bien dejar heridas cerebrales traumáticas Asegura los muelles de carga ¿Viniste a ayudar? Sí Para evitar que Clark y tú cometan un terrible error Ninguno de nosotros quería esto Pero el Guasón nos obligó Metrópolis cambió al mundo Ahora debemos cambiar con él Pero no así De toda la gente pensé que tú lo entenderías Necesito que me digas la verdad ¿Dónde está? Pabellón, sé No puedes traicionarlo Te necesita Es por eso que vino ¡Dog! ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿A dónde vamos? No iré a ningún lado hasta que me digas qué ocurre Vuelve a tu lugar ¡Ahora! Dos minutos Eres mejor que esto, Clark Estos prisioneros son incorregibles Son ladrones ¡Violadores! ¡Asesinos! Igual que el Guasón Ese es el problema al pelear por la verdad y la justicia La batalla no tiene fin Al ejecutarlo se terminará Primero el Guasón Ahora esto ¿Cuándo te detendrás? Cuando ya no existe el crimen Cuando las personas puedan vivir sin miedo Queremos lo mismo, Bruce Quería matar al asesino de mis padres Lo hubiera hecho Pero no es la vida que ellos querrían para mí Y no es la vida que Lois quería para ti No digas eso ¿Una granada solar roja? Para atenuar tus poderes Tienes que parar Debes llorar su muerte Antes de que sea tarde Tú jamás Aléjate de mí Mira a quién encontré Víctor Sass Psicópata ¿A cuántas mujeres has matado? 121 121 Me suena incorregible Robin, suéltalo Prefieres pelear contra tus amigos Que contra el problema real Te lo advierto, hijo ¿Hijo? Tú no me criaste Fue la liga de asesinos Problema resuelto ¿Quién sigue? Maldición, Damian Es una línea que no se cruza Quédate de tu lado, Batman Estaré en el de Superman Yo jamás quise Eres un cobarde Estamos en guerra contra estos animales ¿Te crees mejor que él? ¿Permitiste que el guasón siguiera matando? No pudiste salvar a Lois Ni a Jason Ni a nadie Suficiente Vámonos Pero los prisioneros Hoy no No estuviste No 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 Gracias.